Si fueron tantos los sacrificios que nuestra nación necesitó en nuestra cruzada para que la patria se salvase, no podía abandonarse de nuevo a aquellos viejos sistemas que la venían aniquilando. Y ningún camino más fácil ni más recto para este primero y básico objetivo que la desaparición del anárquico sistema liberal, cuya consecuencia insuslayable e inevitable es la atomización del cuerpo social y su sustitución por un sistema de organización político-social basado y estructurado sobre las unidades o entidades naturales de convivencia. No son las entidades nacionales fragmentadas, atomizadas, artificialmente montadas y en el fondo disgregadas las que pueden unirse en una superior y más alta unidad. Los partidos políticos son entre sí dispares, beligerantes frente a lo común, mientras que la familia, el municipio y los sindicatos, dentro de las modalidades propias de cada pueblo, tienen denominadores comunes, sus fines naturales siempre y en todas partes son los mismos.